bueno hoy estamos grabando un vídeo más para mostrarle cómo cambiar una bomba de del aceite hidráulica este carro que tenemos aquí empezó a dar un ruido cada vez que lo arrancamos el carro y más cuando está frío y hace un ruido bien fuerte entonces nos recomendaron cambiar la bomba hidráulica que le llaman aquí ya está la nueva que compramos en el aerosol nos costó como 178 dólares con taxas bueno en este día lo que vamos a aprender es cómo cambiar esta bomba si nos damos cuenta el punto número uno que debemos de hacer aquí ya quite esto pero aquí hay un tornillo se le quita un tornillo aquí y también aquí hay dos tornillos para esto entonces en este caso es moverlo primero lo lo moví esto para luego enseñar pero los primeros puntos que hay que hacer es quitar estos y quitar esto y poner algún trapo aquí porque al quitar tiene aceite y para que no se riegue aceite hay que poner un trapo acá y después de eso seguimos en quitar aquí la banda si nos damos cuenta aquí ya lo afloje también para aflojar esto se le pone una llave en esta que da vuelta acá y se jala bueno y una vez que se quita todo esto yo en este caso puedo mover estas mangueras acá para que no estorbe si nos damos cuenta que hay un tornillo hay que aflojar este tornillo y también aquí hay otro tornillo bueno quitando ese tornillo y luego poner nos damos cuenta donde va la bomba es aquí es cuestión de quitar un tornillo aquí y uno aquí pero esta parte que vemos acá es la parte que se necesita enganchar una en una llave número en 14 con una llave de estos entonces con eso se se le jala para atrás está está se pone por acá y después le jala uno y es como se afloja aquí en la banda vamos a sacar la banda para una honda acor 2011 hay una llave especialmente para para mover ese tornillo de abajo pero como no lo tengo entonces vamos a usar dos llaves en esta forma que nos damos cuenta este se conecta hasta abajo y este se va escuchando para para al lado derecha y con eso se afloja bueno finalmente terminamos nuestro trabajo aquí tenemos esta manguera pues hay que usar una pinza acá y poner este tornillo de vuelta y aquí tenemos dos tornillos también y los otros dos que los sostiene y poner la banda y de ahí echar un poco de aceite porque se liqueó un poco al quitar la manguera bueno este es el aceite que necesitamos es un aceite de power steam para aceite hidráulica para honda dice aquí para honda y marca cura pero este es una honda acor 2011 y con esto lo vamos a echar aquí marca una medida donde tiene que llegar pero ahorita se liqueó un poco al arrancar el auto se se va a vaciar un poquito pero por eso vamos a rellenar y así de fácil se cambia una bomba el aceite hidráulica power steam ok bueno como nos damos cuenta aquí ya no hay ruido como antes no hay ruido como antes que no hay ruido como antes es 9 horas pues así que huifer a sostén que no hay ruido como antes